¿Cómo me dices eso? Usted pásale compañera, no se desanime, mire, estamos en una conferencia de prensa total que puede pasar para que vean que mis múltiples ocupaciones me mantuvieron alejada de ese sacrosanto recinto, el vicio, pero quedan todos invitadísimos al reestreno de 12 Dioses en Pugna, para que vean cómo el México, híjole, hasta la democracia eclesiástica está maiceada, ¿verdad? Pero para que no me lo vayan a comprar con una bula, con un perdón papal, o con una tarjeta de Soriana, tiene usted que venir, oír y opinar. Decía mi abuela, el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le inca, ¿verdad? Y entonces lo invitamos a que pase usted un bonito momento casi familiar, depende de qué tan aguantadores sean sus hijos. Órale y órale, ¿verdad? Y usted, ¿a qué santo le va, señorita? Tiene cara como del Malverde o de la Santa Muerte, a ver, véngase para acá, porque la luz no nos ayuda. Ahora sí, a ver, díganos. Adiosito. Adiosito. Mírela, pero qué maravilla, qué diplomática mujer. Y ahora vamos por acá, porque el público la recomienda. A usted, ¿qué es lo que más le gustó de la obra, señorita? Pues fíjate que dejé de ser hasta católica, ¿no? ¡No! ¡Qué engañada toda la vida! Oye, ahí va usted con un budista que estaba infartado, ¿verdad? No, estaba botado de la risa, riéndose de los católicos, además. Ah, mira. Nos han mentido toda la vida, ¿eh? Y bueno, pero usted verá que es bien parejo, porque le pegamos a todos, no sé cómo decirle yo. O sea, le podemos pegar a su budita favorito, a su mahoma. Ay, espéreme. Y va a ver cómo todos los mexicanos estamos muy mal acostumbrados a pedir chiche. Siempre vamos a pedir algo a la iglesia y claro, ellos pues nos quitan. Así que, pues ahora sí que no se lo pierda. Háganme una toma bonita así para dar un saludo con las nenas. A ver. Y los espero en el Splash Show. Muchas gracias, no fallen. Gracias. 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 Gracias.